Y hola Rosy Lovers, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les voy a enseñar cómo conseguir el traje dorado de patinaje. Pero antes de iniciar, le enviamos un saludito a... Jokavet Beauty 7,844 Si tú también deseas un saludito, no olvides pedirlo. Pero antes de iniciar, te invito a que veas este video que hice anteriormente en donde te muestro todos los secretos que hay acá en esta nueva actualización de Skate. Así que ve a verlo y no te lo pierdas. Ahora sí, iniciemos con este video. Al primer lugar que vamos a ir es este que se encuentra por acá y lo que vamos a hacer es que vamos a encender cada uno de estos botones. Así que nos vamos a dirigir por este lado, que por acá también se encuentra otro botón. Tomar en cuenta de que tiene que estar en rojo. Así que no te pierdas ninguno de estos botones para que te funcione. Y tienes que activarlos todos y que todos estén en rojo. Así que una vez que hayas hecho esto, te va a estar apareciendo el casco dorado. El siguiente objeto que vamos a buscar, tenemos que dirigirnos por este otro lado y vamos a coger esta cinta porque esto nos va a ayudar a tapar una tubería para que deje de gotear. Así que vamos a vendar esta tubería y una vez hecho esto, les va a aparecer un regalo. Y una vez que lo abras, te van a aparecer estos cuantos dorados. El siguiente objeto se encuentra en esta localización. Una vez que entres, vas a organizar estos zapatos en sus colores correspondientes. Este va en el amarillo, este que está por acá va en el rosita, este va en el color turquesa y por último en el azul. Y ahora te estará apareciendo este regalito. Y este regalo contiene la ropa dorada, chicos. Miren qué lindos se ven. Aquí tenemos esta teara, tenemos esta blusita o camiseta y acá tenemos el pantalón. El siguiente objeto se encuentra por acá. Para ello, vamos a retirar todas las patinetas para que se haga más fácil. Lo que tenemos que hacer es colocar cada patineta en su tablita, o sea, en su lugar correspondiente, en el color que le corresponde. Y así estará apareciendo el siguiente objeto que vamos a necesitar para completar nuestro traje. Y mírenlo aquí, una patineta dorada. En la siguiente localización encontrarás estos zapatos dorados. Y en esta otra localización encontrarás estas gafas que la verdad se ven super cool y creo que pegan. Así que vamos a probarnos todo esto, chicos. Y vamos a ver cómo nos queda el traje. Y bueno, chicos, aquí tenemos el traje completo. Si te ha gustado este video, por favor no olvides apoyarlo y nos vemos en un próximo video.